TORONMATAS Bueno, estamos acá en Toronmata Estamos con toda la gente en Pilazos Ya vamos ahí Estamos rumbo a la duna Acá estamos con Luchín, Luchín ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola que tal gente, un saludo Especialmente para la Tobibota Por el apoyo de las High Lunes No, no Breathe in the fresh air Travel a million miles away Travel a million miles away ¡Suscríbete al canal! 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 No se quede en su cuerpo, es un problema. Si, esto es normal para aquí. Hay un señor abajo, hay un joven abajo, un bombero con el instructor inspirando para echarle ahí, quema ahí a las botas de las botas. ¡No voy a dejarlo! ¡Es un motor! ¿Qué hizo? ¡Sin palabras señores! ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Segundo vuelto! ¡Pero bueno! Cuando te concentres, cuando estés bajando a más de 80 o 70 por hora. ¡No voy a dejarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!